Buenas, hoy voy a jugar al GTA con los personajes de Shingeki no Kyojin, puntualmente con Mikasa Ackerman, así que vamos a ponernos la tan famosa bufanda y después quizás ponga alguno que otro, pero quiero poner como principal objetivo de este gameplay que ella pueda derrotar a la titán hembra porque es algo que le quedó pendiente en la primera temporada. Bueno, primero vamos a seleccionarla y acá me puse a spawnear algunos titanes, aunque están chiquitos la verdad. O sea, literalmente el colosal, el hembra, el acorazado y porque sí, le tenemos que robar la bicicleta a Dio porque aquí hay una mezcla bizarra tipo de Jojo, Naruto, lo que sea. Y también, en teoría, está como medio ambientado a Japón. Voy a hacer que forme equipo conmigo Eren y lo vamos a llevar en nuestra bicicleta a ver cómo se sube. ¡Ay! ¡Qué turbio! Me siento un poco mal. O sea, más allá de la pose, ¿no? O sea, los brazos se rompió completamente. Esto es como demasiado cringe, además bueno de que el titán es como que va desnudo. Bueno, dimos una vueltita, pero vamos a volver. Lo mata porque se agachan, como que tienen miedo que les estoy apuntando con el arma, pero técnicamente es para unirlos a mi squad. Pero bueno, como les dije, tiene algunas cosas de Japón, así que acá les voy a mostrar. Se ven las sakuras en la puerta de la casa de mi casa, o sea, de CJ. Y ahora sí voy a hacer lo que quería, que es básicamente matar a la titán hembra. La verdad, muy deforme. Es como que se huyó, no sé, tipo se tragó todo. Y ahí quedó Annie, estoy parada en ella. Justamente es como que cayó para atrás, ¿no? O sea, cayó así, cosa que yo no vaya a la nuca y saque a la humana que está dentro de ese titán. Bueno, desapareció. Desapareció, pero dejó este charquito de sangre y espero que eso no haga que me desmoneticen el video. Bueno, y acá vamos a ir a comprar algo, una máquina expendedora de Evangelion. Una mirada absolutamente perdida, la de mi casa. Y por si lo notaron, en el fondo hay un Pikachu que literalmente es un pandillero. Vamos a hacer que se una también y me empieza a seguir. O sea, tiene un arma en la mano, por Dios. ¿Eso qué hace? O sea, ¿what? Le voy a pedir que me saque una foto. Ahí, con cara de nada. Estaba hablando con ti, ¿qué es tu problema? Bueno, ¿qué se podría hacer acá? Porque literalmente lo que tenía en mente de matar Ani fue en un segundo. Ay, Dios. Bueno, ya la policía me está empezando a buscar porque tiré tipo, no sé, gas lacrimógena o lo que sea. Y la policía es Yamato de Naruto. También viene Kakashi, Anbu. Pero lo mejor va a ser que yo me vaya de acá con el jetpad, que es el código de Rocket Man. Y ahí como ven está la torre de Tokio. Que espero algún día poder conocerla porque con esta pandemia pospuse demasiado mi viaje a Japón. Ok, acabo de encontrarme un helicóptero varado en medio de la vía. Vamos a ver si me lo puedo tipo robar. O sea, es como que en qué momento mi casa aprendió a usar un helicóptero. Creo que en la isla Paradise no llegaron. Sí habían llevado los dirigibles, pero bueno. No sé qué pasó, que hay como un árbol de Sakura caído. Bueno, ahí tenemos a Sonic, que está en modo, este es mi rancho, no me jodas. Vamos a irnos a un barcito. Y acá estamos. Yo pensé que en el bar podrían haber decoraciones tipo de anime, pero no las incluyeron. Ok, hay otro Sonic acá. Bueno, literalmente acá yo tengo una novia, que soy yo misma. ¿Por qué? Porque en otros gameplays, si vieron, Esteban se había puesto, digamos, como personaje para que yo sea su pareja. Así que ahora de repente mi casa es mi novia. Vamos a hacer un besito. Ay, por Dios. Bueno, ¿qué es lo que pide mi novia Brem en esta cita? Creo que le gusta. O sea, para que se divierta este personaje, que creo que se llama Denise, el original Sprite y demás. Hay que conducir rápido, o sea, como unos maniáticos. Tampoco como para chocarnos. Bueno, mi casa, lo siento, pero te voy a traicionar. Vamos a probar con otras chicas de Shingeki. Y ahí tenemos a Hanshi reclutando a Sakura. Bueno, ahí me crucé a Karin con la capa de Akatsuki. Hay alguien adelante que literalmente está blanco. O sea, no cargó su personaje. Andás a ver quién es. Y bueno, acá nos cruzamos a Ange Womon. Y Mari literalmente está corriendo de mí, pero la voy a unir. Bueno, acá tenemos a Jolín. Vamos a unirla porque me cae piola. Me encanta cómo se ve el personaje. Ahí tenemos posando al señor blanco. Karin, ¿por qué tiene dos lentes tipo que no se le pueden ver los ojos? Es el típico personaje de anime que tiene... O sea, los anteojos, listo. No se le ven los ojos. Bueno, justamente de Karin y de Sakura tengo el cosplay acá mismo. Y el de I no. Me faltaría Temari, que es otro personaje que amo. Todas las chicas que están ahí, excepto el chabón blanco, son cosplays que me encantaría hacer o que ya hice. Bueno, acabo de ver a nuestra pandilla enemiga. Vamos a dispararles con la bazooka. Listo, o sea, bardo total. Uy, ya empezaron a pegar tiros. A ver si me defienden. Sí, en teoría me están defendiendo. Igual se pueden morir en cualquier momento, ¿no? Ay, creo que maté a todos con eso. Karin. Voy a censurarlo por las dudas que YouTube lo infrinja. Bueno, necesito algo bizarro. Vamos a invocar al titán hembra, el más grande. Y vamos a hacer que arranque la primera misión de Shijei subiéndose a la bici. Lo cual está un poco raro. Ay, se deformó todo. Qué horror. Muy feo. No sé cómo poner una cinemática para que se pueda apreciar bien. O sea, ¿por qué se agarra así tan deforme? Bueno, sí, se entiende que no hay lógica. O sea, rompí el juego porque no tiene forma de agarrarse. No entiende cómo agarrarse a mí. Ok, se metió como dentro de un garage. Pero ella es tan grande que, tipo, no está trabada en todo. Es como un fantasma porque atraviesa las cosas. Bueno, voy a ponerme a titán hembra pero un tamaño un poquito más normal. ¿Por qué me vinieron a disparar? ¡Oh, Dios! Este, de Hidara y Tachi y todos estos porque son del bando contrario. Me mataron. Me mata cuando corre. Es como muy deforme. Y ahí me robó un auto. O sea, ¿por qué hace tan deforme para manejar? Bueno, vamos a pasar a Isutoria. Ok, bueno. Yo ya empecé a buscarle problemas. No la tienen que tocar, por favor. Es la reina. Y la mina no tiene problema en tirar molotovs. Lo que sea. ¿Qué? Y Tachi vino y me atropelló totalmente. Pero bueno, vamos a terminar este video con la que empezamos. Que es mi casa Ackerman. Vamos a robarle una moto a este motoquero. Tipo toda la pinta motoquero. Y ahora yo soy la motoquera que ni siquiera está tocando el manubrio. O sea... No importa la lógica acá en el GTA. Bueno, voy terminando el video acá. Y en definitiva espero que les haya gustado. Y hasta el próximo video. ¡Gracias!